En la industria del manejo de los residuos, existen cuatro opciones básicas después que los productos para el servicio de alimentos han cumplido su vida útil. Relleno sanitario, recuperación de energía, compostabilidad y reciclaje. Darch fabrica productos que se pueden procesar en alguna de estas cuatro opciones después de su vida útil. La opción más común es enviar los productos usados a un relleno sanitario. Muchas personas no saben que en realidad los rellenos sanitarios modernos están diseñados para prevenir la biodegradación. Los rellenos sanitarios están forrados con barreras plásticas para evitar que la basura contamine el suministro de agua. También son cubiertos con tierra para minimizar los olores y están diseñados para permitir el flujo de agua. Debido a la poca exposición a la luz, aire y humedad, el relleno sanitario es prácticamente momificado. La mayor parte, incluyendo frutas y carnes, van a permanecer intactos incluso hasta después que el relleno sanitario se cierre. A pesar de que el relleno sanitario es seguro, eficiente y económico, la falta de biodegradación ha promovido el desarrollo de otras tres opciones para el manejo de los productos usados en el servicio de alimentos. Otra alternativa es la recuperación de energía. Se puede recuperar energía de productos usados a través de varios métodos dependiendo de la tecnología. Los materiales se pueden transformar en electricidad, en combustibles alternativos, solventes y otros productos. Muchos productos DART pueden ser convertidos en energía. Otra opción es la composta. La composta es el proceso donde el material orgánico se descompone hasta tornarse en tierra. DART fabrica productos que son comercialmente compostables. El compostaje industrial está creciendo, sin embargo, el acceso a estos programas es actualmente limitado. La alternativa final es el reciclaje. El reciclaje es el proceso de convertir productos usados en material reutilizable, reduciendo la necesidad de producir y utilizar materia prima virgen. DART es el líder en la industria, aumentando las oportunidades de reciclaje de los productos para alimentos y es un miembro activo de muchas organizaciones de reciclaje. Incluyendo la Asociación de Recicladoras de Plásticos en los Estados Unidos, en México estamos asociados con ANIC y ANIPAC. Por ejemplo, en México, los productos de DART son sustentables bajo los lineamientos del Plan Nacional de Manejo de Residuos Plásticos. DART se esfuerza en fabricar productos que cumplan con las necesidades de todos nuestros clientes, incluyendo productos que son reciclables, compostables y adecuados para la recuperación de la energía en donde existan estas infraestructuras. Sus opciones de recuperación van a depender de los servicios ofrecidos en su comunidad. Usted puede aprender más sobre los productos DART y el medio ambiente visitando nuestras páginas web. DART. Nos sentimos orgullosos de hacer que su mundo sea más práctico.